El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, aseguró que en Guanajuato no se conformarán grupos de autodefensas tal como se han formado en el estado de Michoacán, luego de que grupos de guerreros se han ofrecido a capacitar a los guanajuatenses para conformar sus propias autodefensas. El mandatario aseguró que en Guanajuato se vive en un clima de gobernabilidad y en este sentido consideró que no es necesario que se conformen los grupos en la entidad, porque se atiende la ciudadanía de manera puntual. Aseguró que en todo momento se atiende a los guanajuatenses en todos los niveles de gobierno, incluso él escucha a los ciudadanos que lo abordan en la calle. Miguel Márquez enfatizó que en Guanajuato se vive en un clima democrático. No, para nada. Vivimos en un estado democrático, en un estado donde se vive la transparencia, donde la participación ciudadana siempre está presente. Y con todo respeto, Guanajuato es otro estado muy diferente a las situaciones que puedan vivir otros estados hermanos. Porque hay los mecanismos democráticos, los mecanismos establecidos en ley para la participación ciudadana. Aquí, al contrario, siempre hay la posibilidad de expresarse, de ser escuchado y sobre todo ser canalizada las inquietudes de los ciudadanos. ¿A través de quién? ¿De la Secretaría de Seguridad Pública? Obviamente, Seguridad Pública, la Procuraduría, los municipios, digo, mismo un servidor, y ustedes lo ven, yo siempre atiendo a los ciudadanos en la calle donde se presentan, ¿no? Yo creo que aquí, afortunadamente, Guanajuato vive una cultura democrática muy diferente a otros estados. Por otro lado, negó que se vaya a instalar un procedimiento administrativo en contra de la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tienoco Torres, como lo ha pedido la diputada priista, Yulma Rocha. Pues no hay materia, ya lo pusieron a discusión y no fue aprobado. Ha venido haciendo su trabajo, obviamente, pues, cumpliendo con la función encomendada.